La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Hay una realidad que nos golpea todos los días y es la del ingreso y, por supuesto, también la de la pobreza. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Entonces, los científicos, los académicos, hay que hacer eso y decir, a partir de ahí, empecemos a medirlo. Hay otro factor que también se manejaba, es que el repunte o la disminución en la pobreza también se debe a que hubo una entrega anterior de televisores y tener televisor significa un mejor bienestar. Y eso le da puntitos en las encuestas. Entonces, el gobierno federal tuvo una maquinación bastante adecuada para hacer esta. Es un negocio redondísimo que es la elaboración y reparto de televisores que no sirven para términos claros. Y, posteriormente, gracias a esos televisores, la medición de la pobreza mejora. Bueno, las condiciones del ser humano que tiene un televisor, un televisor, pues no es que estés tan jodido, por así decirlo. Si no, pues tienes tele, tienes donde conectarlo. Ah, pues ya. Entonces, esos son otros factores también donde hay una trampa. Y no es la primera vez que el gobierno federal utiliza esas cuestiones. ¿Por qué? Porque el INEGI, también recordemos el abordaje que ha hecho Peña Nieto sobre él, con un consejero, no, una consejera, también, sin las credenciales, sin la capacitación necesaria para ser un miembro del INEGI, que, pese a todo, sigue siendo una institución respetada y con credibilidad. ¿Qué ha ido perdiendo esa credibilidad? Sí, o sea, desde con Felipe Calderón, que mandó a Sojo, por ahí, y a raíz de eso, pues han intentado manipular las cifras oficiales, los institutos, que es el INEGI para ello. Y por eso sí hay que leer con mucho detenimiento a los expertos, pues, en esta materia, ¿no? Hay que esperar el análisis de Gerardo Esquivel, también por acá de... Sí, Oxfam, Gerardo Esquivel, Volvinic. Oxfam fue un crítico muy fuerte cuando cambiaron de metodología, ¿no? Porque ellos metían el tema de inflación. Y al meter esa inflación, en automático mejoraba las condiciones, ¿no? Hay otros que manejan, por ejemplo, Volvinic, que son más severos, ¿no? Que manejan el 80% de la población mexicana con carencias serias, ¿no? Pero todo apunta, o coincido con Carlos, en que independientemente, a lo mejor, de las mediciones, el principal problema de México, una, es el empleo. No hay y el que hay es mal pagado. Entonces, la cantidad y la mayoría está sin seguridad social, casi el 60%. Sí, y es algo que también, bueno, aquí en Zacatecas, esta muestra de lo que revela estas encuestas es muy claro por el tipo de acciones que se están llevando a cabo para incentivar empleos, para ofrecer a los zacatecanos un mejor bienestar, que volvemos a lo mismo, son empleos con carencias, las fábricas, lo que tanto se presume, y que también no se tiene una, en esta administración no se ha anunciado a lo mejor una estrategia específica para poder reducir estos números o maquillarlos también, que es lo que se está haciendo con estas entregas paternalistas de apoyos, de despensas, de cualquier cosa, y que es con lo que ellos argumentan, bajar los índices y que también ni siquiera se ha visto y no se tiene en sí como un programa diseñado para este sector y para abatir en sí los índices de pobreza en el Estado. No se ha visto, bueno, las entregas paternalistas de otros programas que son asistenciales. Sí, porque mira, incrementa la desigualdad, vemos los informes de la CEPAL, que México es el país más desigual. Otro es, vemos por otro lado el pobre crecimiento económico que tiene México, que si bien nos va, está en el promedio de 1.8%. Y por otro lado te dan las cifras de las ganancias que ha tenido el sector financiero, que son arriba del 20% en un año. Entonces dices, bueno, tenemos desigualdad, ese 20% de ganancia que tiene el sector financiero a alguien se lo quita. ¿Me explico? Porque el crecimiento del país es del 2. Entonces es ahí donde estos grandes capitales, el modelo actual que tenemos de desarrollo, da para la desigualdad y no va a haber política social que nos dé resultados si no cambiamos del modelo económico y de gestión política que tiene México. Que es muy complicado porque es una cuestión global, los capitales financieros, las influencias mundiales también son muy poderosas ya para cualquier Estado, pero sí pueden ir haciendo ciertas cosas, por ejemplo, el salario, mejorar los salarios. Que es algo que incluso los sindicatos de Canadá, de Estados Unidos, están poniendo sobre la mesa ahora la negociación que posiblemente se cae por los berrinches de Trump. Pero es claro, es el empleo y es el salario, lo que necesitamos cambiar. Hay que ponerle también atención a estos informes que hacen, por ejemplo, hoy aparece una nota en la jornada de un informe que presentó ayer la Ibero sobre la clase media, porque también habrá ingenuos o más bien... Que somos un país de clase media. De clase medieros, claro que no. Este informe de la Universidad Iberoamericana dice, México, país de pobres y no de clases medias. Ha ido reduciéndose justo por esta vulnerabilidad en la cuestión de seguridad social, del empleo, de los ingresos. La clase media se ha ido haciendo más pequeña y en cambio la concentración de la riqueza entre unos cuantos ha ido creciendo. Sí, o sea, el nivel de crecimiento hay que dejarlo claro, no es frente a estos 10 megarricos que a la postre se niegan a pagar el impuesto ecológico. Es enorme las cantidades, es el 200% en una década. Frente a lo que ha perdido, que son casi el 75% de su poder adquisitivo del trabajador. Ese es ahí donde está ese gap, como le dicen los economistas, donde le quitas al trabajador y se lo mandas a los ricos, porque también los ingresos del gobierno no han mermado. ¿Sí me explico? Entonces, los megarricos aumentan, el gobierno aumenta su recaudación. ¿A quién están jodiendo? O sea, a los empleados, ¿no? Sí, ¿qué está pasando? Hay una deficiencia en la política económica, la política monetaria, que va relacionada con el modelo económico que ya decías, y la política social. O sea, hay una falta de la redistribución equitativa de la riqueza. Es decir, se está ensanchando la clase... Y fíjate lo importante de este dato, es que estamos frente a la próxima elección del 2002, yo digo que básicamente entre dos opciones. Es la aventura de una opción que yo no la llamo como radical, sino un poco menos neoliberal, que también es complicado cambiarla con Andrés Manuel, si es que sobrevive al huracán mundial. O la continuidad de estas políticas y la profundización de estas políticas de la mano de un personaje como Mead, ya sea que sea candidato al PAN o del PRI. O sea, básicamente se va a hacer ese futuro. Entonces, sí es importante que analicen los resultados los azatecanos, porque la mitad de la población está en condiciones de pobreza y más de los, yo creo, los 80 tienen cuando menos una carencia, que eso no ha cambiado, pasan sexenios y sexenios y sexenios, y este paso necesitamos siglos para terminar con la pobreza. Hay que decir que Mead, que puede ser el candidato, también fue secretario de Desarrollo Social. O sea, hay que decirlo también. En sus manos, ¿quién es Mead? Ha estado en el tema económico, desde casi toda su carrera como tecnócrata, y en el tema social. Cosas que han fracasado y que ahora se ven ahí, y aunque le muevan ahí, que repartan ciertas cosas. Ahí está el tema, ¿no? Bueno, seguramente dará más de qué hablar este informe del Coneval, y pues por el tiempo que lo tenemos recortado, acotado, vamos hablando ahora de la seguridad. Rápidamente tocamos el tema que agosto, o que hoy es el último día de agosto, ya se convirtió, o todavía ni siquiera termina el mes de agosto, pero ya se convirtió en el mes más violento del 2017. Y no es poco a cosa decir que es el más violento del 2017, porque 2017 ha sido el más violento, en lo que va del 2017, de los últimos periodos registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, la cosa va mal. Sí, son ya 88 homicidios, con los cuatro que pasaron, tú reportabas que fueron cuatro en menos de 40 minutos, y la forma de los tres de Guadalupe fue también que los bajaron y los acribillaron en una avenida, y entonces, pero es reflejo de todo lo que venimos, la inseguridad que vivimos ahora es reflejo de las políticas fallidas, de la pobreza, de un modelo económico que no funciona, y que está siendo agua, ahora vemos con las consecuencias de la violencia. Y sí que es alarmante también esta situación, por la cuestión de cómo se están dando diariamente, y cómo ya se está haciendo esto algo ya cotidiano, y cómo vivir entre esto, entre desaparecidos, entre redes sociales, que la gente por sus propios medios anuncia, buscando ayuda para encontrar a su gente, pero esta cuestión sí, lo que sigue sorprendiendo es cómo, la manera en cómo operan estas células delincuentes, es cómo con tanta impunidad pueden irse por la libre, cómo no ha habido estas detenciones, se anuncia que se le da una condena a este joven por incendiar, tratar de quemar a su hermana, que terminó falleciendo, son 30 años, pero no se ha visto resultados en la cuestión de los homicidios comunes, que es lo que también, ya de ser presidente, casi el 50%. A colación sale el reporte de la UDLA, este reporte que hace de la impunidad, que somos el país más impune en América y el cuarto a nivel mundial, o sea, es el sistema haciendo agua, impunidad, pobreza, y un modelo de desarrollo que no da desarrollo a sus habitantes. Y se da en cualquier lado, ya se está dando en cualquier colonia, se está dando en el centro, se está dando en cualquier, dentro de domicilios, fraccionamientos, empresarios. Y ya no es una cuestión de que se den las colonias más violentas, con historial de delincuencia, ya es en Colinas del Padre, ya es en el centro, ya son en las avenidas céntricas, en cualquier lugar te pueden llegar y dar un plomazo. Y entre los operativos que se están realizando con retenes y con todo esto, parecería más difícil escapar o tener estas vías alternas de poder salir y que también no sabemos qué tanto funcione hacer este tipo de cuestiones para detener a estas personas. Pues si falta, habían anunciado ya la inversión de cámaras de seguridad. O sea, la seguridad hay que... Pues sí, pero eso no va a cambiar, dice Peña Nieto. Mucha violencia proviene ahora de espacios sociales y familiares. Qué raro, ¿verdad? Qué raro con estos niveles de pobreza, de desigualdad... Pues cómo no va a haber violencia, si llegas de la casa y no hay que comer, si llegas y no tienes para los útiles. Y que se está considerando ya, se consideran clase media siendo un obrero que gana 800 pesos en una fábrica. Ándale, o sea, es que las mediciones que nos tienen, pues por eso digo que es, yo creo que ni siquiera dos, o sea, uno de cada dos, la cosa es mayor. Sí, exactamente. Y por desgracia, pues ahora vamos a recurrir más a estudios de las universidades que a una institución como el Coneval que se había ganado un respeto y que ahora con la decisión del Inegi de modificar la medición, pues echó al garete las mediciones porque ya no lo puedes, o sea, ya no lo puedes comparar. De entrada, o sea, hay que esperar al siguiente a ver cómo funciona, a ver. Y que lo que recomienda Oxfam hay que consensuar la metodología y entre academia, sociedad, bueno, expertos. Sacarlo. También está el tema de, hablando de impunidad, pues se está discutiendo lo de la continuidad ya del fiscal carnal, o sea, del procurador que va a durar nueve años, que le llaman el procurador como guardaespalda de que quieren meter a este canalla de Cervantes porque es del PRI, le va a servir, no ha hecho nada en los escándalos de Obradrich, no hay nada, o sea, básicamente está echado. Ya le jalaron las orejas al hijo de Claudio X, ¿no? Porque habla mucho de corrupción, ¿no? O sea, fíjate, ya ni siquiera ellos, que son amigos del régimen, que se han visto beneficiados, pues, fíjate que eso habla mucho, pues también de que las grandes cúpulas allá arriba, ¿no? También ya hay un descontento, O sea, dicen las condiciones en las que nos manejamos, es incluso hasta complicado para nosotros porque donde quieran nos piden lana, básicamente. Sí, y pues ya cierre así como veloz flash de lo del caso de Montreal Morena, Claudia Sheinbaum, ¿qué decir de este? Ayer convocó a un grupo importante de militantes, de seguidores, impacientes de Ricardo en la suelda ahí de la delegación 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 El discurso que da, que necesita él corroborar que en realidad ganó Claudia a través de una nueva encuesta. Sí, mira, yo creo que lo primero, es clara la estrategia de Ricardo, que es decir que no hubo transparencia, que no fue claro el proceso, pero yo me remito incluso a una publicación que hizo David Monreal con todos los acuerdos que se hicieron en el Consejo Nacional de Morena y dentro de esos acuerdos fue la metodología de selección de candidatos, después incluso hubo cómo se iban a repartir las candidaturas en los estados, a que ya Zacatecas les correspondió que iba a ser la fórmula encabezada en el Senado por una mujer y después los distritos de la misma forma que fue la elección federal anterior. Ahí nadie dijo nada, Ricardo no fue, después viene el proceso donde se inscriben los cuatro aspirantes a dirigir a intentar ser candidatos, ahí no hay ninguna observación de Ricardo Monreal y en el fin de semana es cuando empieza el trabajo sucio de Ricardo. El acuerdo era no hacer públicas encuestas, primera violación de Ricardo Monreal, se saca de la manga un grupo de amigos de la UNAM donde hacen una supuesta encuesta donde gana Ricardo Monreal. Segunda violación, acepta, dice que hay una nomenclatura, obviamente hay que darle razón en el sentido de que Morena manejó el Comité Ejecutivo Nacional o el local, manejó pésimamente la comunicación. ¿Qué les costaba desde un inicio decir, señores, esta es la encuesta, la vamos a conocer, la forma, porque, digo, también hay, lo que hizo Morena no cualquier partido lo hace, hay que señalar que una encuesta es una formación estratégica de guerra, por así decirlo, que tiene los partidos políticos, porque ahí también se demuestran las debilidades de los contendientes, que es ahí también donde dicen, bueno, miren, ya ven, muchos ya le están diciendo ni los conocen, solamente el 15% dijo que era Claudia, pues sí, solamente el 15%, pero el 10% lo tiene Ricardo, el 11% y algo lo tiene Batres, entonces, viene después la armada en donde no fue claro y ayer, pues ya básicamente, no sé si, porque él insiste en que se queda, pero bajo ciertas condiciones, hasta que la encuesta, pues sea la que le diga, sí, tiene razón usted, Ricardo, ¿no? Y todavía deja como que esta lanza, esta así como advertencia de que me están buscando cinco partidos más, sigo en Morena, pero también tengo estas ofertas para poder llegar, que es lo que, finalmente, es lo que él busca. Yo creo que prepara su salida, ¿no? O sea, esas amenazas, bueno, a cualquiera militante, a cual dirigente, pues dice, pues con todo gusto, pues ni modo, ¿verdad? Vete, ya Claudia ayer responde donde le llama que sepa perder y donde dice, pues que el método siempre fue aceptado por todos los participantes, ¿no? Cosa que también hay que recordarle a Ricardo que en el 2016 el mismo método que se seleccionó para su hermano, David Monreal, que a la post, que no fue, incluso cuando se solicitó la encuesta, nunca se dio a conocer, ¿eh? Y ahí uno vi indignación en Ricardo. Y no se trata, pues, de que ahora cállate a otra ilegalidad. Aquí el problema es que si hubo un problema y fue claro el proceso, o sea, el proceso desde el Consejo Nacional se aprobó, ahí Ricardo hubiera dicho, no, vamos por una consulta. No, no dijo nada. Porque también otra cosa que hay que hacerle claro a los zacatecanos es que dentro de Morena también Ricardo no ganó. Recordemos que el proceso es, se hace el Consejo, se meten los nombres y ese Consejo vota a ver si hay unanimidad dentro de, y quien obtuvo menos votos dentro de Morena fue Ricardo Monreal. pero aún así, como no hay consenso, se pasa al tema, al proceso de la encuesta. Y la mitad de la encuesta es que, bueno, también hay que resaltar que desde mi punto de vista Morena lo manejó muy mal. Pues, o sea, desde un inicio hubiera dado a conocer la metodología, todo como fue la encuesta para darle certidumbre. En fin, son procesos internos que ahora casualmente le importan a todo mundo. ¿Por qué? Porque es el amigo que es el enemigo de todos. El amigo de Ricardo. El antilobradorismo ahora es amigo de Ricardo Monreal. Y entonces es muy interesante este fenómeno, pero ya estos amagos que está haciendo Ricardo al decir me están buscando estos otros partidos para que sea su candidato, yo tengo gran afinidad y arrastre con la gente, en fin, son amagos que no creo que vayan a perder dentro de Morena. O sea, la que permanece Morena ahora, aunque él, Ricardo Quiela, podría ser más complicada por la aceptación, por cómo se ha dado, pero ojalá no. Digo, siempre un personaje como Ricardo Monreal, la salida de él sería algo para Morena sin duda algo complicado de dirigir, pero me parece que Monreal está confundiendo la Ciudad de México con Zacatecas y el entorno él piensa que sigue viviendo en el 98 y pues no, la cuestión es muy diferente, las redes sociales ayudan bastante. Hay que ver en redes sociales cómo le va a Ricardo, por ejemplo, en Twitter, que es digamos un termómetro importante, resulta que los mismos, los bots que ya ahora traen que si Monreal hubiera llevado a todos los bots que tiene pues hubiera llenado la reforma, el tema es que los bots que han utilizado Ricardo Monreal son los mismos que han utilizado para inflar a Peña Nieto, o sea, ya hay un estudio ahí claramente donde identifica esta operación de bots a favor de Peña, también a favor de Ricardo Monreal y de pegarle a Claudia en su momento el domo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. 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 Gracias.